Soy un músico mendocino que en el año 2018 inicia su carrera con el primer disco que se llama Cuando estoy con vos. Desde muy chico me gustaba tocar y cantar y lo que era un juego se transformó en una pasión, también buscando que las canciones impacten en la gente contando historias propias e historias de otros. Fue una emoción muy grande recibir la notificación que la canción había sido seleccionada para participar de este evento, así que luego todo lo que trajo del evento estuvo muy lindo, muy bien organizado y demás. En el evento fui el primero en cantar pero la verdad que no estaba nervioso nada porque la prueba de sonido, la banda y toda la organización me hizo sentir muy cómodo. Eso lo disfruté y lo disfruté mucho la verdad. A volar es el título de la canción y el disco que voy a estar lanzando este próximo 15 de agosto en todas las plataformas digitales. El disco se vio retrasado en lanzamiento por la pandemia pero también eso ayudó un poco a escribir nuevas canciones y probar nuevos sonidos y ver la evolución de las canciones en un nuevo disco, un tercer disco que ya se está preparando. Así que pueden disfrutar de toda mi música en www.nievahweb.com y en las redes sociales arroba nieva ok. Les mando un abrazo muy grande a todos y espero que nos veamos muy pronto.